José Antonio López de Defensores del Pueblo dio a conocer que han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia 15 recursos de amparo y de inconstitucionalidad con el objetivo de que se restablezca el Estado Social de Derecho. Podemos citar la ley soberana, la ley de ciberdelito, la ley de agentes extranjeros, las reformas contra el Código Procesal Penal, hemos puesto el recurso contra la nacionalización del expresidente El Salvador, un sinnúmero de recursos que hemos interpuesto y así mismo esperamos que la Corte Suprema falle estos recursos para que se haga valer lo que es la justicia constitucional. Uno de los recursos que nosotros hemos puesto, tanto de inconstitucionalidad como de amparo, es que se restablezca el Estado Social de Derecho, es decir, que prevalezca la supremacía constitucional. Recordate que el artículo 5 y 6 de la Constitución Política te dice que Nicaragua es un Estado Social de Derecho, ¿verdad? Y que son principios la justicia y la legalidad. Y si nos remitimos al artículo 182 y 183, te dice claramente que la Constitución es la supranorma y que toda aquella que se le oponga no tendrá ninguna validez jurídica. Por lo tanto, pues nosotros hemos hecho uso de estos recursos para que se mantenga la supremacía constitucional y el respeto al Estado Social de Derecho. López dio a conocer en qué consiste el recurso de exhibición personal. El recurso de exhibición personal es cuando hay supuestas violaciones a derechos constitucionales, por ejemplo, en el caso de los procesados, del debido proceso y la jurisdicción. Por ejemplo, la policía detuvo a una persona el día de hoy, es decir, debe de ser puesto ante una autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas. Acordate que nosotros como abogados defensores del pueblo recurrimos contra la reforma al Código Procesal Penal, que ahora te extiende hasta 90 días que puedes estar detenido. Noticias 12, Darlen Tellez.